Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natucci, para los que no me conocen y si como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a mi queridísimo amor platónico Brock. Como ya saben, el viernes ha sacado por el día de San Valentín un nuevo tema, así que F14, así que nada, comencemos. ¡Uff! Brock. Con todo, siempre empieza con todo. La voz de la chica, brutal. ¡No, chabón! Siempre me dejas sin palabras Brock. Ya me he bebido los instantes que te di, ahora bebo pa' olvidar, que bebí pensando en ti. Tengo un millón de preguntas y ninguna respondí. Tengo un millón de respuestas y ninguna es para para vivir como un gato, he de morir como un perro, para reír en compañía, he de llorar soledad. Hay que tener mucho brillo para ver mi cielo negro y hay que tener pocas luces para amar mi oscuridad. Espera, 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 tío. Que va a una velocidad tan impresionante. Hay que tener mucho brillo para ver mi cielo negro. Cuanta más oscuridad, más podés ver las estrellas, ¿no? Eh... Si los errores se pagan, vengo a pedirte dinero. Si rectificar es sabio, qué erudita ingenuidad. Siempre me parto en pedazos pa' escribir un verso entero. Y siempre me llena un te quiero que me parte a la mitad. No soy un quiero y no puedo, soy un puedo y quiero huir. Tanto no supe callar, que ahora no sé qué decir. Tanto quise no fallar, que ahora me quiero rendir. Y lo mismo con amar, ¿entiendes el símil? Sí. Espera, claro. En el amor no quise fallar. Y ahora me quiero rendir. Encima, cuando la chica dijo sí, me hizo acordar tanto a preguntas y respuestas. Que si no lo fuiste a ver, anda a verlo, pues es un tema bomba. Eh... wow. Que ironía tan curiosa, me siento más bicho raro, sin sentir tus mariposas. Ya no hay bombones ni rosas, solo flores para amores que mueren por cualquier cosa. Si todo llega, ¿dónde están tus emociones? El amor ciega, pero no vendo cupones. Si estoy un fire, convierto pena en millones. El Satisfyer no te sabe hacer canciones. ¿Qué? Ay, stop, chicos. Satisfyer. No sé lo que es, lo voy a buscar. Venga, tío, es que ¿quién me manda a mí a buscarlo, no? Dios, qué vergüenza. Continuemos, chicos. Hace de verte para no verme invisible. Rompí tu foto para no ser fotosensible. El amor nos hace esclavos, pero amar nos hace libres. Pero si no ve las rejas, ver el cielo es imposible. Vi que no sabías subir y yo supe ser el viento. Vi que no sabías bajar y yo supe ser calzada. Vi que no sabías mentir y yo supe ser invento. Vi que no sabías jurar y yo supe ser palabra. Vi que no sabías seguir y yo supe ser intento. Vi que no sabías parar y yo supe ser frenada. Vi que no sabías de ti y yo supe ser el tiempo. Vi que no sabías amar y ya no supe ser nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.